Switzerland's finest Latin DJ ¡Latinos! ¡Latinos! Estoy seguro que usted no le da Lo que yo le doy Mira que un barrio Resquida La chica modelo ¿Sabes qué? ¡Oh no! ¡Chabón! Tira a tu pareja y tira a tu pasillo Mira como la tengo Es evidente que Me queda de rehojo delante de su novio Y se toca a toa Mestrando el tipo El acta latino del momento Y diciembre Mira como la tengo Es evidente que Me queda de rehojo delante de su novio Y se toca a toa Me vacila Y se vuelve la bota A mí se quedó mal Es todo mi historia Sin más Esto se va del control Oh, eh, oh, eh Ella me sigue a lo concierto Y me grita por un autógrafo Oh, eh, oh Pero me manda un mensaje Pidiéndome que le haga el amor Oh, eh, oh, eh, oh Ella me da mi salud Oh, eh, oh Cuando me dejo al tambor ¡Arraga! Esto se va del control ¡No! Ella me sigue a lo concierto Y me grita por un autógrafo Pero me manda un mensaje pidiéndome que le haga el amor Ella me está amizando Oye mami Lucy Tú sabes que esto es para ti pero Tu novio tiene completo de rin-tin-tin Explícale que la parándula se mueva Si yo soy figura y tú estás loca por mí Y el autógrafo te lo cobró en la cama Que esta noche sí quiere ver preparando Una cuanta exposición hay que empezar la pool Y cigarrito murelo Ella se va de control Que ella me siga en los conciertos y me grita por un autorador Cuando un mensaje pidiéndome que le haga el amor Ella me está amizando Cuando le me manda el amor Ella se va de control Que ella me siga en los conciertos y me grita por un autorador Hace tiempo que tú eres fuera de control Cuando un mensaje pidiéndome que le haga el amor A mi concierto ya yo voy llegando En el carro me voy calentando Cuando me bajo la chica chequeando Mira que el novio la estaba regalzando A mi concierto ya yo voy llegando a la cama Tú lo sabes Yo soy el mismo que cada noche por teléfono mami Te hace el amor Este mismo mami Eso que era entre tú y yo Por un autógrafo grabado en tu piel Nos vamos con un piqueto Con cinta y tu papel Por un autógrafo grabado en tu piel Nos vamos con un piqueto Con cinta y tu papel Con un autógrafo grabado en tu piel Nos vamos con un piqueto Con cinta y tu papel Con un autógrafo grabado en tu piel Nos vamos con un piqueto Con cinta y tu papel Hace tiempo que vengo mirándote Que tú te estás creyendo Yo estoy en mi momento Algo que me toca con esto Hace tiempo que vengo mirándote Que tú te estás creyendo Yo estoy en mi momento Algo que me toca con esto Llevo tiempo diciéndote que quiero estar contigo Y tú no me haces caso Todo es un rechazo Ay, 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 ay Hoy calento la mano y soy un tipo de detalle Mami no me falle Porque si no, porque si no yo me voy pa' la calle Pa' la calle, pa' la calle No doy explicación ni tampoco doy detalle Pa' la calle, pa' la calle Si tú quieres lo contrario no me falle Pa' la calle, pa' la calle No doy explicación ni tampoco doy detalle Pa' la calle, pa' la calle Oíste Yo me voy pa' la calle Hace tiempo que vengo mirándote Que tú te estás creyendo Yo estoy en mi momento Algo que me toca con esto Hace tiempo que vengo mirándote Que tú te estás creyendo Yo estoy en mi momento Algo que me toca con esto Esta es la verdad La que ustedes saben Que ella pa' cogerme a mí Tiene que salir pa' la calle Esta es la verdad La que ustedes saben Que ella pa' cogerme a mí Tiene que salir pa' la calle Voy registrando en vivo El laboratino del momento DJ Huerto ¡Nando! Eso es para los que preguntan ¿De dónde están los huevos? Gente de suena ¡En si se va! Ella tiene pelo largo Y la cara de revista Ella es parandulera A ella le gustan los batitas Ella tiene pelo largo Y la cara de revista Ella es parandulera A ella le gustan los batitas Ella lo baila pegado Con su pelo corotado Llega en la disco Y ya lo tiene tochequeado Y cuadrado Y sabroso en el melado No hay una pista que no haya aniquilado A cualquiera Ella devora con ganas Siempre hace la pista Lo que le da la gana Quiere un calazo Pero nunca da la talla Pero nunca da la talla Se pone de madre La cancha en chala Ella tiene pelo largo Y la cara de revista Ella es parandulera A ella le gustan los batitas Ella tiene pelo largo Y la cara de revista Ella es parandulera A ella le gustan los batitas Mira como se tranca Mira como se tranca Miragoso contigo Y ahora goza con mi banda Mira como se tranca Como se tranca Ella no se enamora Y te coge lo que ama A mí no te me marques Ella vive en este mundo Su salsa no es conmigo Su salsa es con tu mundo Mira, Lore Oye, yo no quiero caer con él En ningún debate Porque a ella A ella le gusta que la maltrate Dicen que ese chamatito La tiene en jaque Es el insuficiente Esto es que te canta Quinti Me copiate Como el de conca Hacerse la loca Estoy volando Por la calle de La Habana Se ve que porque Tiene la pelota Va a hacer lo que le dé la gana Tiene su pepe Tiene su móvil Su prenda Y un cabo en La Habana Delete Pero se me está haciendo Que yo la conozco De cuando no tendría niete El mundo bucanero Y ella a Bavaria Me chique popular Y con filtro Tiene su aire De millonaria Y a su chofe Le espera En la puerta De la dijo Se me dijeron De buena tinta Que aparte Del extranjero Hay otros chamatitos De mi pinta Que le pone Teo Y le pide el dinero Y dice que el chamaco Es de fin Y dice que el chamaco Es de bojo Y dice que se pone De mi Y dice que se pone De bojo Y dice que el chamaco Es de fin Y dice que el chamaco Es de bojo Y dice que se pone De ti Y dice que se pone De bojo No me esté haciendo La de la cuenta En el banco Toda tu vida Se prefeccionaba Miche Ahora porque te casaste Con el blanco Si tú eres fanático Todo lo dicho Todo lo que te regala El europeo Te lo tiene controlado El guapo Por eso es que Te tiene puesto El teo Miche La verdad Que puedes Si hacer mal Y dice que el chamaco Es de fin Y dice que el chamaco Es de fin Y dice que el chamaco Y dice que se pone De bojo Y dice que el chamaco Es de fin Y dice que el chamaco Es de fin Y dice que el chamaco Es de fin Y dice que se pone Llegarse pa' ser más caliente, si puede el asiento diré, pues suelta a doble. No te me hagas de europea, no te me hagas la figura que todo mundo te conoce, papira. Tienes tremenda pamento a La Habana porque cada vez que con un chamaquito se la tiran. Pero tú te crees, reina, porque quiere que te lave, que te bache, que te limpia y te cocine. Déjate a un solo, rebajando tú, un granito miserable fin te quiere. Y dice que el chamaco es jefe, y dice que el chamaco es jefe, y dice que se pone de pie, 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 y dice que Ay, 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 mi gente, que pase, pase más caliente, si tú eres naciendo bien, yo soy la jovente. Dice Dolores y la vieja Teresa, que eso le pasó, toma la cabeza. Dice Dolores y la vieja Teresa, que eso le pasó, toma la cabeza. Y como dijo no sé quién, oreja no pasa cabeza. Que eso le pasó, toma la cabeza. Oye, no pruebe fuerza, bebé, bebé, no pruebe fuerza. Que eso le pasó, toma la cabeza. Qué sentimiento me da, qué dolor, qué tristeza. Que eso le pasó, toma la cabeza. Dice Dolores y la vieja Teresa, que eso le pasó, toma la cabeza. Ay, 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 ay. Y es que me gusta la pescacha, y su familia me atea, pa' que no deje mi marca, ahí la va. Defendiendo a los huevos. Ella no me ve, pero me traña, y su familia me está haciendo una campaña. No sé por qué, cuando me explico, le gustan los huevos, no le gusta lo bonito. Así que rompa un fila, la dejeña a la chiquilla. Ustedes no son quien pa' mandar en su coquilla. Si me ven, me caen en pandilla. Si les gustan los huevos, eso no es culpa mía, fantasía. En lo que ustedes están viviendo, soy feo por fuera y bonito por dentro. Si fuera un manco, tu padre está contento, y no me da la gana, y por eso me respengo. Están en contra mía, ellos no colaboran, yo no me voy del aire, yo no soy una emisora. Y la mamita que joroba la pistola, que yo tengo derecho, los feos se enamoran. Ella no me ve, pero me traña, y su familia me está haciendo una campaña. No sé por qué, cuando me explico, le gustan los huevos, no le gustan lo bonito. Ella no me ve, pero me traña, y su familia me está haciendo una campaña. No sé por qué, cuando me explico, le gustan los huevos, no le gustan lo bonito. Ay, por Dios, ay, por Dios, si a la niña le gustan los huevos, no digan que no. Ay, por Dios, ay, por Dios, si a la niña le gustan los huevos, no digan que no. Que comprendan que tu mundo está primero, está luchando porque no nos encontremos. Tú por una esquina, y yo por otro extremo, sé que me traña, y por eso muero. Es tan difícil esta relación, yo soy tu hombre, y tú eres mi amor. Tú dices que si tu padre quedó, y esa nación, mamacita, ¿por qué? Ella no me ve, pero me traña, y su familia me está haciendo una campaña. No sé por qué, cuando me explico, le gustan los huevos, no le gustan los huevos. Ella no me ve, pero me traña, y su familia me está haciendo una campaña. No sé por qué, cuando me explico, le gustan los huevos, no le gustan los huevos. Ay, por Dios, ay, por Dios, si a la niña le gustan los huevos, no digan que no. Ay, por Dios, ay, por Dios, si a la niña le gustan los huevos, no digan que no. Ay, por Dios, ay, por Dios, si a la niña le gustan los huevos, no digan que no. Se me partió la tuba dentro, se me parte la tuba entera, y cuando te coja yo te voy a dar, hay tres días subidos de café. Se me parte la tuba dentro, se me parte la tuba entera, y cuando te coja yo te voy a dar, hay tres días subidos de café. Relájate, si se me parte el tray, si se me parte el dos, tú vas a ver, no pregunte, Si ya yo te expliqué Que DJ Jerry y Gaby Manuel La menos dice que yo la lastimé Que yo no la mandé a echar la azúcar a la café La menos dice que yo la lastimé Que yo no la mandé a echar la azúcar a la café Se me parte la tuente Se me parte la tuente Cuando te cojo te voy a dar Ay, te voy a suquido de café Se me parte la tuente Se me parte la tuente Cuando te coja yo te voy a dar Ay, te voy a suquido de café Mírala, mírala como suda Y como ella se desnuda Ella no sabe que a mí Se me parte la tuente Mírala, mírala como suda Y como ella se desnuda Ella no sabe que a mí Se me parte la tuente Chavo Busca a tu pareja y tira a tu pasillo Se unieron dos zonas residenciales En Canal y Loverillo ¡Hueja! Nachi, Joseito, Bandy y Darío ¡Hueja! La bomba, la misa, el cari Todo pues Se andas con paradeo Golpe de tur Cuidado con la llave De la perpa azul O con demasiada plaza En el infotur Cuidado con la llave De la perpa azul ¡Oy! Camina despacito No andes a tur Cuidado con la llave De la perpa azul Ella siempre está en el centro Pero es del sur Cuidado con la llave De la perpa azul Cuidado con la llave De la perpa azul Se hace la gelatina Pero es yogur Te ladraste ya lulo Tu bachacul Seguro que te echa super vaso Tienes que tener cuidado Cuando te cante Lita Ella es hija legítima De Yemaya Vive ahí mismo En 20 y 5 da Es del más allá Y le encanta el más acá Va, siempre está vestida Con la misma ropita Se le encarnan los chamacos De piel oscuridad No importa si eres Antesano o tarecita Si te ve en movimiento Raro que la unidad La chica modelo ¿Sabes qué? Mira que todo ese cuerpo Que cara Que pelo Mira que parque Mi caramelo Dice que no le gustan los raperos Pero la quiero Que nada No importa Mira que parque Mi caramelo Y se le dunda Ya es de consulta Y me voy Y me voy A ver la máquina Y me voy Y me voy a tomar Y me voy a tomar Y me voy A tomar Y me voy Con bomba Con su culpa De la copa Con bomba Y bajo la aventura Va, llévame a ti Y la bomba Sí Anda contigo En el acel En el jala Jala Galileo Galileo La de mi compra otra botella de las caras que tanto te brindaremos por ella Si, por el que todo el mundo manda la tira a la cara La de la risa, la consalla, chorta y celeta Déjame hacerte con la boca, con la boca Con el que me sentí, la gente en mi teléfono Si me das la noche, de mi se va a enamorar Y posiblemente entonces, jamás me vaya a olvidar Vamos a ver, yo sé que tú quieres, no change it up Te veo en el hiki-ri-ri-ri de eso, tú no eres la de verde, es tan potable color No me diste a mi cuenta una boca, sigue bailando porque todavía no viene el color Pa' que el celular, pa' que nadie lo moleste, te voy a secuestrar como vaquero de lo que te Quieres, velocidad, cara mala y foto, bien, escucharte más La de la risa, baila, consalla, chorta y celeta La de la risa, baila, consalla, chorta y celeta La de la risa, baila, consalla, chorta y celeta Rampero, pero yo la quiero Que nadie va a bailar En el mismo La consaga es ronda Y se le nota En esto, por esto Déjame sentir En el mismo En el mismo En el mismo Recuerda que Esto es lo más despiente que está escrito En la historia del reggaeton Universal, seguro va Baby Lorenz y su reto Y la solución la producción Baby Lorenz y sus manos La máquina de hacer dinero La capacidad de su cerebro Y la agilidad de su parado De parar el interpunto De parar el interpunto En esta parte del planeta Espina roja Es donde está el tesoro La mayor de la santilla Baby Lorenz y su reto Estamos por competir con nosotros mismos Seguro Porque nos dimos cuenta De la poca calidad del enemigo Ya que no puedo cuidar más a nadie Teo